Bienvenidos, queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Noticias recientes nos cuentan que, nuevamente, el Papa Francisco se ha visto impedido de presidir como quisiera algunas de las celebraciones propias de su oficio. Abiertamente nos han comentado, es decir, es noticia pública, qué es lo que ha impedido esta participación del Papa en las celebraciones de la liturgia. Se trata de una ciática. ¿Qué es la ciática? ¿Qué tan grave es? ¿Y qué tipo de tratamiento se podría hacer? Recordemos un poco porque, así como ha afectado al Santo Padre, podría afectar a muchos de nosotros. El término ciática se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto de un nervio que se llama así, el nervio ciático. Este nervio se ramifica desde la parte inferior de la espalda, a la altura de los glúteos, y recorre la pierna. Por lo general, la ciática afecta solo a un lado del cuerpo. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la causa de este dolor que puede llegar a ser realmente incapacitante, como lamentablemente le está sucediendo al Papa Francisco? La ciática se produce con más frecuencia cuando hay una hernia de algún disco de la columna. Recordemos que nuestra columna vertebral tiene una serie de discos que están intercalados con cartílagos. Se produce una hernia discal, una hernia del disco de la columna, cuando alguno de estos discos se desplaza en su posición y es ahí donde puede producir una compresión, puede comprimir una parte de este nervio. Es interesante el cuerpo humano. La compresión se produce propiamente en la columna, pero el dolor se siente como si viniera de la pierna. No se está produciendo el dolor en la pierna. La pierna puede estar en perfecto estado de salud, pero el nervio registra este tipo de dolor por compresión, lo registra como si viniera de la pierna. Además de las hernias discales o estos desplazamientos de los discos de la columna, también se puede producir ciática por lo que se llama un espolón óseo, es decir, como una formación adicional, una especie de apéndice, pero de hueso, que puede ser muy pequeño, pero es que realmente al cuerpo humano no le sobra espacio. Entonces un espolón óseo puede producir el mismo efecto. Igualmente, y esto pasa con la edad, sabemos que nos vamos comprimiendo. A medida que va pasando el tiempo, se produce también una compresión de los discos de la columna. De hecho, pues habremos notado muchas personas que con el paso de los años se disminuye incluso la estatura de las personas. Esta compresión se le llama estenosis del conducto vertebral. El dolor asociado con la ciática puede ser muy fuerte, puede ser incapacitante, como hemos dicho, pero en muchos casos se pueden resolver con tratamientos no quirúrgicos. Esta es una buena noticia, no sólo para el Papa Francisco, sino para quienes puedan estar sufriendo de este mal. Las personas que tienen este dolor, pues básicamente lo que necesitan es un reacomodamiento físico que quite la presión sobre el nervio. Ese es el tratamiento básico. El dolor puede ser leve, pero puede ser también muy fuerte. A veces se puede sentir como una sacudida, como una descarga eléctrica. Es un dolor que usualmente se vuelve más fuerte si la persona tose o estornuda, o en general si tiene que moverse. Por eso la dificultad de estar en las celebraciones litúrgicas en el caso del Papa. Bueno, pues con esta información le pedimos a Dios, como siempre, por la salud del cuerpo y del alma de nuestro Papa Francisco y pensamos en cuántas personas pueden estar padeciendo malestares que tienen que ver también con su columna vertebral. Bendiciones para todos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.